Es por todo sabido el discurso de Cristina que hizo cuando se juntó el partido peronista, para decirlo de alguna manera, es el Frente de Todos, en La Plata, donde estuvieron cinco figuras estelares del peronismo, ante Cristina, Alberto, Máximo, Sergio, Kicillof, la plana mayor de los que nos guían, y hubo un momento en el discurso de Cristina donde hubo una arenga con respecto a los funcionarios que no ponían las suficientes ganas para hacer su trabajo y poder sacar el país adelante. Y fue que cuando dicen, bueno, si ustedes no tienen esta energía, búsquense otro laburo. Yo lo que le digo acá a Cristina, que si baja un poquito a la tierra, no es fácil conseguir otro laburo hoy, porque está bien, yo entiendo que ella quiere funcionarios con mucha pila, que realmente defiendan las ideas, que defiendan el Instituto Patria, pero la verdadera, buscar otro laburo ahora, yo no sé si ella sabe, está difícil. Le está planteando una situación muy difícil, Juan, porque le está planteando buscar otro laburo a políticos que normalmente nunca necesitaron buscar otro laburo, porque siempre pudieron vivir de la política, con lo cual Cristina les plantea un desafío para el que no están preparados. O sea, es un doble desafío, tal cual como decís, José. Primero, que el político que va a buscar un laburo fuera de la política, es dificilísimo. Y en estos tiempos de pandemia, el doble. Así que no puede ser tan ligera de ropa, decir, vayan a buscar otro laburo. Me parece que ahí tuvo que, no sé si alguien no se lo advirtió, que estuvo un poquito fuera de lugar. Pero bueno, si está viendo el programa Cristina, le decimos de acá que la cosa no está fácil. ¡Hala, la gente!